muchos creen que dicen que hoy que digo que vamos ganando para levantar el ánimo y es no solo para levantar el ánimo pero es la verdad hace cuatro meses aquí no se pensaba la posibilidad de que Ortega el presidente Ortega iba a dejar el poder o tenía que dejar el poder ya eso es una realidad la pregunta es cuando lo va a hacer pero que lo va a hacer lo tiene que hacer hace cuanto soñábamos con hacer una marcha de dos mil personas, de tres mil personas la veíamos como un gran éxito ahora estamos llegando a diez mil, veinte mil cincuenta mil, cien mil personas a la marcha sin miedo a pesar de las leyes que han tratado a pesar de los movimientos de intimidación a pesar de los escuadrones de la muerte hay marchas por todos lados en todas partes del país jóvenes, mujeres, católicos, evangélicos estudiantes, profesionales campesinos, empresarios todos unidos ya el mundo sabe lo que está pasando en este país ya no es la palabra del presidente Ortega contra el resto ahí hay pruebas organismos internacionales y ahí están las pruebas las pruebas que ustedes amigos televidentes a través de las redes sociales han logrado suministrar para que el mundo sepa realmente lo que está viviendo lo histórico que está viviendo este pueblo entonces no solo vamos no es decir vamos ganando por decir vamos ganando porque es la verdad y eso que vamos ganando significa que tenemos que tener un mayor compromiso tenemos que esforzarnos no tenemos más todavía tenemos que juntarnos tenemos que unirnos yo sé y todos hemos cometido errores incluyéndome y pido disculpas por los errores que he cometido tal vez por mi apasionamiento la impaciencia el deseo y ver a miles de nicaragüenses sufriendo siendo víctimas ese centenar de estudiantes de jóvenes de mujeres de campesinos muertos ajusticiados por este gobierno pues los hacen a uno ser más impulsivos más apasionados y si por ese apasionamiento mi comentario o crítica que siempre ha sido tratado de ser constructiva y positiva se han tomado de diferente manera pues pido disculpas así como voy a disculpar a todos aquellos que han han atacado me han señalado eso hay que ponerlo a un lado eso es más gozada cuando vemos gente que está arriesgando estamos arriesgando nuestra vida porque todos la estamos arriesgando entonces decía ayer el presidente José José Aguerri que mientras haya paramilitares en la calle ¿de qué normalidad puede estar hablando el presidente de qué turismo se puede hablar de qué vuelta a la normalidad se puede hablar en este país hombre hoy amanecí entusiasmado ah que bueno Jaime bueno yo creo que hay razón uno de esos días que a veces uno amanece medio chichado medio voy a amanecí entusiasmado tengo ayer soñé ayer soñé que estaba en una gran marcha pero en una gran marcha para celebrar ¿verdad? que la democracia ganó en este país y que jodido se había declarado en vez de tres días de luto tres días de fiesta nacional ¿verdad? y que íbamos en otra caravana a soltar porque fueron diferentes sueños y que iba en otra caravana para la cárcel a sacar a todos los presos políticos jodido y darle el abrazo y el cariño y el respeto y toda la gozada que se merece así que ojalá que esos sueños se me hagan realidad son sueños prepomonitorios ojalá así que voy voy a aparecer con la energía puesta tenemos que tener fe y optimismo y coincido plenamente con Boque Daniel Ortega está totalmente derrotado su victoria pírrica táctica le provocó una derrota estratégica descomunal pírrica 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 Gracias por ver el video.